Dani, hay un mensaje que se ha lanzado a cien. ¿Qué dice? No creo que Leo no quiera que haya humor en el inicio. Si él vive haciendo comedia, no vamos. Su último chiste fue este, pues que el tigre vaya a llegar a cuartos de final. Porque se va a arrapar el velo si eso sucede. Es verdad, eso es verdad. Para mí también es un chiste. Pero Jacoco, la verdad para él la vida es un chiste, ¿sabes? Cree que se ve sensual haciendo su baile y todo. O que más que su baile, parece que le estuviera dando un ataque. Sí. Según él es un perreo, pero es un perrito en celo. Según nosotros. Eso parece. Sí, eso parece. Mira, les voy a mostrar. Aquí está, mira. Aquí dice, mira. Chicos, por favor, no empiecen con humor. A ver, mostrame. Le, le. Mostrame, mostrame. Cocacho. Aquí dice, por favor, dile a los chicos que no empiecen de mal humor. Ah. No, no, pero mira, mira, mira. Más adelante dice, acá mira, el humor no es que sea necesario para arrancar el programa. Lee, lee, Denise, lee. A ver, esto para acá. A ver, el humor es más que necesario para que el programa arranque. Está leyendo mal, te faltan las diéresis. ¿Qué es cierto? Sí. Pero aquí se nota que su consentido es el Daniel. ¿Por qué? Porque aquí dice, dile a Daniel que extraño mucho a Daniel y por eso le voy a llevar unos recuerdos. Mira, no sé, ya hay una relación medio rara entre ustedes. Aquí dice, me extrañó mucho que Daniel me escriba para que le lleve un recuerdo. Sí. Y por si acaso te ha escrito tu mujer. No me quedas de nada. No es cierto. Ya, 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 ya. Y bueno, acá terminó diciendo, por favor, no hagan karaoke esta semana porque Denise va a querer cantar y eso nos baja el rating. A ver, no creo que diga eso. A ver. Sí, sí, dice eso. ¿Qué vas a hacer? Pero ahora vas a ver, vas a ver quién soy, ¿sabes? Ahora espera, 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 espera. Conciencia. Espera conciencia. Espera conciencia, por favor. Y ahora sí. Tengo que inspirarme bien. A ver, ¿qué le vas a decir? Querido Leo, tú no te creas que cantas muy bien. Cuando cantas parece que estuvieras matando a alguien. Y tus tiktoks no son nada gracioso. ¿Qué te crees? ¿Y qué decir de tu baile? Que más que dar gracia, das vergüenza ajena. Y no, espera, espera. Me hagas hablar de cómo conduces el programa. No, no lo mando, no lo mando. No me meto. Hijas de... Bueno, ya está. ¿Qué crees? O sea, él puede decir lo que le da la gana y yo no tengo que responder y me tengo que quedar callada y reír. Es que no has leído las últimas líneas. Mira, aquí dice, dile a Denise que es broma, que le compraré muchos recuerdos. Además que ella es la persona que da belleza al programa. Y que nos encanta como conductora y como todo, y como modelo y todo. Ya lo ha leído ahí flechizas. No, ya lo ha leído. Azul está. No, 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 no. Espera, estaba contestando. No hay como regresar. Arreglarlo, arreglarlo. Espera, otra vez. Entonces, querido Leo, todo eso lo escribió Daniel. ¿Qué? No, no, no pongas eso. A ver, dame ese celular. ¿Celular qué me ha pensado? Querido Leo, sabes que se te extraña mucho. Con K. ¿Qué cosa me vas a traer? Para que sepa que se te... Puntos, puntos, puntos. Además, el cocacho no quiere empezar el programa. No, ya. Además de Nietzsche... ¿Qué? Y te voy a mandar una foto. Lo que está haciendo... No, no, a ver, por favor. Ahí. Chicos, mi celular. No le gusta trabajar. A ver, díganme. Monteo, mejor. Mira. Monteo. No, no, no. Monteo. Atentos. Tres, dos, uno. Al aire. Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos. Esto es... Aquí en Vivo. Ya, devolveme, mi celular. No, 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 mira. No, no. Aquí en Vivo es auspiciado por... Únete y marca la diferencia. Sé censista voluntario. Regístrate en yosenso.ine.gov.bo. Unidos construimos futuro. Es de no creer. A ver, un nieto denuncia desesperadamente que su abuela se quedó sin su vivienda. Supuestamente el artífice de todo esto sería la propia hermana del denunciante. Dice que se sorprendieron al ver que estas mismas personas desconocidas habían ingresado a la vivienda de Doña Juana. No sabían porque aparecieron como los nuevos dueños de la casa. El hecho habría ocurrido el año 2020. Y apuntan directamente a un familiar que presuntamente habría sido la que planeó todo para poder beneficiarse con dinero. Hace tres años que viene peregrinando aquí en las instancias judiciales, ¿no? Ha presentado una denuncia penal por falsificación ideológica y uso de instrumento falsificado. Pero las autoridades han hecho caso omiso a la denuncia que hemos presentado. Pese a que ella es una persona que tiene 70 años de edad. Ella, conjuntamente con mi señor abuelo, que en paz descanse, han construido en vida, bueno, con fruto de su trabajo, de toda una vida, una casita aquí en la zona de Valle Hermoso. Edson es la persona quien está ahora denunciando este caso, quien es uno de los nietos de Doña Juana, quien reclama la propiedad de la vivienda. Él señala que sería su propia hermana, quien presuntamente le quitó la casa a su abuela. Una hermana, ¿no?, que tenemos en la familia. Ellos no tienen ningún documento de derechos reales. Lo que ellos tienen en estos momentos solamente es una minuta que han presentado a la alcaldía. Y hemos llegado hasta la zona de Valle Hermoso, central en la ciudad de La Paz. Y esta sería la casa, una vivienda de color verde, con crema, donde podemos observar que no hay personas al interior, por lo menos en el patio. Sin embargo, esta sería la vivienda de la persona de la tercera edad. Según lo que denuncia Edson, es que después de la muerte de su abuelo hace tres años atrás, su hermana no le habría informado nada del fallecimiento. Y que presuntamente su familiar habría aprovechado este tiempo para sacar los papeles de propiedad del domicilio, para luego vender la vivienda de su propia abuela, falsificando denuncian hasta su propia firma del fallecido. Esta persona oculta la noticia. Obviamente ella es la que tenía todos los documentos en su poder. Incluso hay documentos que en la investigación han aparecido. Un documento que ha sido presentado en el gobierno municipal, donde supuestamente mi abuelo firmaría, ¿no? Y son documentos con fecha posterior a su fallecimiento. Y esto obviamente demuestra que ha habido una persona que ha suplantado a mi abuelo para esas firmas. Ha habido complicidad de las personas que actúan en los documentos. El notario de fe pública, los funcionarios municipales. Aparte de eso, cuando yo tengo que ir a hacer un trámite a la notaría, obviamente tengo que llevar fundamentalmente mi cédula de identidad. ¿Y quién tenía la cédula de identidad de mi abuela? A su mamá. Después de un tiempo y ardante insistencia se pudo dar con los supuestos nuevos dueños. Iniciaron su conciliación con doña Juana. Sin embargo, al pasar los días ocurrió esto. De que estas personas le paguen el monto correspondiente a mi abuela como una compra-venta. Uno, otro punto era de que le den un monto de 630 bolivianos de manera mensual. Por eso ha sido rechazado dos veces por la inacción de la fiscalía. Es decir, que no han actuado como manda la ley. Ahora solo piden ayuda a las autoridades para que doña Juana pueda recuperar su casa, que aseguran lo adquirió junto a su esposo ya fallecido. En estas historias donde vemos como la familia, o sea, entre los mismos familiares, se atacan, se quitan bienes, no es el primer caso. Hay una frase que dice que vas a conocer a tus familiares en la herencia. Sí. ¿No es cierto? Y a tu pareja en el divorcio. Y al parecer es muy cierto porque hemos visto muchos casos de familias que sufren por sus propios hijos, hermanos y en este caso nietos. Y este es uno de los casos que hemos presentado. Me acuerdo entre el año pasado, finales de noviembre y diciembre, ya dos o tres casos de estos similares por angurria de la familia. Bueno, también un poquito de descuido. Hay que ver y tomar estos casos como ejemplo para ver qué no hacer, cómo tener cautela con los documentos. Y bueno, cada caso sorprende más que el anterior, Miriam. Lo que tú dices, tener cautela con los documentos, ¿no es cierto? Está la señora Juana Espinosa Arce, que es la denunciante, acompañada de su nieto Edson Arce. Señora Juana, ¿qué quería decir? Por favor, les vamos a escuchar. Señorita, esa niñeta, todito me ha vaciado la casa. No hay nada. Los muebles, todo la ha quitado. Todo, 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 señorita, no hay nada. Mi esposo era Arce, hasta se echó el aire, mamí, yo tenía mi tienda, todo siempre me ha limpiado. ¿Hace cuánto ha pasado esto, Edson? Ya, todo esto ha pasado, bueno, ocurre que en el 2020, cuando ha pasado el tema de la pandemia, acá mi abuela se ha contagiado de COVID. Entonces, más o menos debe ser por el mes de junio, que para no contagiarle a mi abuelo, porque era por razón vulnerable, ella se ha alquilado un cuartito por la zona de periférica, ¿no? Porque además también había restricciones de salida y de trabajo. A ver, espera un ratito. La casa es de la abuelita. ¿Y quiénes estaban viviendo el 2020 en la casa? Estaba mi abuela y mi abuelo nomás ya vivían ahí. Los dos nomás ya vivían. Pero ella se ha contagiado, entonces, para que no contagiarle a mi abuelo, digamos... Ella se salió de la casa. Eso era, uno, para no contagiarle, y dos, para que esté cerca, porque ella tiene un puestito de venta por Villa Fátima, ¿no? Entonces, para también ir cerca a su puesto, porque hasta las cinco nomás se podía vender esas veces, ¿no? Así ha pasado Julio, Julio ha fallecido mi señor padre. Entonces, como era hijo único, mi abuelo ha entrado en un estado de depresión, ¿no? De esto se ha aprovechado mi hermana mayor, ¿no? María Arce. Solamente ella era quien frecuentaba la casa, y en noviembre de ese año, del 2020, ha ocasionado una pelea entre nosotros, ¿no? Por un terreno que había en el alto que estaba en nombre de mis papás. Eso después de que ha fallecido mi padre. Entonces, ha sido ahí donde un poquito ya se han roto las relaciones entre nosotros. Ya no nos, ni siquiera por teléfono, no nos contestaba mi abuelo. No es el tipo que decía que estaba enojado con nosotros. Pero bueno, cuando pasó esto, es que tu abuelito falleció, ustedes nos enteraron, y tu hermana es la que se habría apropiado de todos sus bienes y de todos sus muebles, documentos. Por ejemplo, en diciembre de los 20, yo me acuerdo de Navidad, que mi abuela le mandó comida, porque ella se vende comida. Le mandó comida, y mi hermana decía, ah, sí, el papá ha recibido, y le decíamos, ¿cuándo vamos a hablar con el papá? No, no quieres recibirles, no quiero hablar con ustedes, es lo único que nos decía. Pero estaba mintiendo. Estaba mintiendo. Ha pasado así, enero, febrero, cuando haya llegado marzo y yo, y hablábamos, decíamos, ya es hora de hacer las pases entre la familia, no podemos seguir así. Sí, no, justamente era el día de las elecciones subnacionales, entonces ese día lo esperamos en el recinto a mi abuelo, todo el día. Nunca llegó, entonces fuimos a la mesa donde él sufragaba, nos dijeron que ya no estaba inscrito en los documentos. Entramos a la página de Yo Participo, del órgano electoral, que en su momento habilitaron, y ahí apareció fallecido. En ese momento me dio, pues, a mí un shock. En ese momento yo no le dije a ella eso. Nos reunimos primero con mis otros hermanos, buscamos la forma de comunicarle. No, porque, mire, este año iba a cumplir. ¿Ella tampoco sabía que su esposo había fallecido? No, no sabía. Estaba, esa era una noticia oculta de parte de mi hermano. ¿Y en qué fecha con el certificado de defunción fallecido? Aquí tenemos el certificado de defunción, donde establece la fecha de fallecimiento, el 7 de diciembre del 2020. ¡Dios! Fallecimiento. Y ahora, doña Juana, yo la veo muy consternada, le pido respire. Se trate de tranquilizar, porque el objetivo de esta entrevista es que la podamos ayudar. Y lo vamos a hacer. ¿Dónde está viviendo usted? ¿En qué momento es que regresa a su casa y no tiene nada? ¿Cómo está usted pasando estos meses? ¿Cómo está viviendo? Estoy viviendo la inquilina en la periférica, vivo. Paga el tiempo, como inquilina. ¡Sí! Y ahora, legalmente, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo han avanzado? Porque ustedes también están acusando a tu hermana de haber falsificado la firma de tu abuelo. Sí. Y después de todo lo que ha pasado, todo eso, bueno, indagamos sobre la situación de la casa, ¿no? Y estos señores, los que actualmente están viviendo en la casa, bueno, es el señor Nicolás Caneviri Poma, quien ha firmado los documentos de compra y venta. Esta es la minuta que han presentado a la alcaldía, ¿no?, de La Paz. Y esta minuta tiene fecha del 14 de diciembre del 2020, una semana después de que mi abuelo ha fallecido. Y aparte de eso, ellos tenían también una línea telefónica y hay una escritura pública, que es del 12 de febrero del 2021, dos meses después del fallecimiento de mi abuelo. Entonces, estos documentos evidencian de manera clara que ha habido una persona que ha suplantado la firma de mi abuelo, siempre y cuando no haya habido complicidad del notario o del abogado que han hecho los documentos públicos. 7 de diciembre del 2020 falleció tu abuelito. Sí, sí. Luego esta minuta tiene fecha 14. ¿Ustedes han alterado meses después? Sí, una semana después la venta. Y esto del teléfono, más de dos meses después, la escritura pública, ¿no? Entonces, en base a estos documentos, igual otros documentos que nos proporcionó la alcaldía, en base a los requerimientos, porque no teníamos ningún documento en ese momento. Como mi abuelo tenía en la casa los documentos, la única persona que podía haberse apoderado de todo eso era, pues, mi hermano. Entonces, presentamos en agosto del 2021 la querella, ¿no? Presentamos la querella, sorprendentemente la rechazaron en la fiscalía. La rechazaron, pese a que había pruebas contundentes. Y rechazaron la querella diciendo que no habían notificado al demandado, que era el señor Nicolás Canaviripoma. Entonces, presentamos la objeción, pasaron meses para que nos acepten, para que revoquen esa resolución de rechazo, para que continúe el proceso. Hasta ahí perdimos más de un año. Después, actualmente, bueno, luego declaró este señor Canaviri, dijo que no había presentado ningún documento a la alcaldía, pero estábamos ahí los papeles. Después, actualmente el proceso está otra vez con rechazo y sin tomar en cuenta de que el año 2023 se firmó un acuerdo conciliatorio que es este, ¿no? Donde aquí firmamos mi persona, porque yo soy el que siempre la acompañaba, mi abuela firma ella, firma este señor Canaviri y firma su esposa, ¿no? Dando fe a que van a dar cumplimiento a esto. Esto que establecía fundamentalmente, primero que ellos tenían que pagar el alquiler de mi abuela, hasta agosto del año pasado, que era hasta la fecha donde la cual tenían que ya, incluso devolverle la llave en el mes de febrero del año pasado. Ya, pero a ver, hay algo que queda claro, ¿no, Dani? ¿Los documentos de la casa estaban a nombre de la abuelita? Actualmente están a nombre de ella. Están de la abuelita, no del abuelo. No, estaba a nombre de mi abuelo solo en la casa, porque bueno, antes un poquito era la ideología machista, solamente la él ha hecho poner su... Claro, pero muerto el esposo... La viuda, se ha declarado heredera, actualmente la escritura pública de la casa y el folio real está a nombre de ella, ¿no? Pero esta gente que está viviendo aquí, niscrupulosa, no respeta eso, ¿no? Bueno, es que también han tenido otro trato y otra negociación, entonces es complicado, ¿no? Hay que esclarecer aquello. Miren, este es otro documento que logramos obtener, donde es un recibo, donde este señor Canavirí le entrega a la señora María Arce 5 mil dólares como un saldo del... ¿Cuánto ha comprado la casa? ¿Se sabe el monto? El hombre había comprado con... Ha presentado un documento durante la investigación, donde establece que un monto de 99 mil dólares, un monto total, y que él habría pagado 29 mil dólares, ¿no? Pero faltaría un restante 70 mil. Entonces, en base a eso... Eso, señora Juanita, vamos a hacer seguimiento a su caso. Ya hemos visto lo que ha pasado anteriormente cuando le han intentado quitar la casa a un señor de la tercera edad, su propia hija, así que me imagino que en este caso vamos a ver nuevamente con las autoridades qué más se puede hacer. Gracias por haber venido, Edson. Señora Juanita, ten un poquito de paciencia, por favor. Si me permite algo último, por favor. Yo quisiera pedir públicamente garantías para mi persona, para mi familia, para mi abuela, porque al menos sus hijos son agresivos. Las veces que hemos ido a tratar de solucionar esto de manera cordial, siempre hemos recibido agresiones. Además de eso, no sé, como usted dice, gracias por abrirnos las puertas de su canal, que quisiéramos pedir a las autoridades, no sé, al ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, al viceministro de defensa del consumidor, a la doctora Nadia Cruz, al doctor Rodríguez Silva, que nos puedan apoyar en esto, porque no sabemos dónde más acudir al fiscal departamental, al fiscal general. Lo entendemos, es que lo único que se quiere es, obviamente, que una mujer de la tercera edad disfrute, ¿no?, en su época de vejez, realmente de su techo propio. Pero además de todo lo que se ha sacrificado, su juventud, que además le devuelvan la casa, ha sido comprada en forma inigual, porque nos estamos enterando. Vamos a hacer seguimiento, por favor, téngalo por seguro. Gracias. Voy a cambiar de tema, por favor, porque yo les digo, si quieres proteger tu casa de las lluvias, lo que estás esperando, busca los impermeabilizantes Monopol, ya que gracias a su cobertura y mayor rendimiento a las goteras, te aseguro que ya no son un problema. Cuida a tu hogar y a tu familia, cubriendo tus techos y fachadas con los mejores impermeabilizantes que solo Monopol te ofrece. Porque Monopol cubre más que todos los demás. Cubre, cubre, cubre más, cubre más que las demás. Únete y marca la diferencia, se censista voluntario, regístrate en josenso.ine.gov.bo y unidos construiremos el futuro del país. Bueno, y ahora queremos hablar de que Andrés Peredo es un cruceño de 31 años, tal vez usted lo ha reconocido, lo ha visto en las redes sociales. Queremos darle la paz con el día de venida. Amigo, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte con buenas noticias. Para ti, obviamente, pero también de rebote, podríamos decir, también para los bolivianos. Porque tú has sido nominado, bueno, en realidad, has tenido esta nominación de creador revelación del año en los TikTok Awards 2024. O sea, todavía tenemos que esperar un poquito, pero realmente yo creo que ya tener esa nominación es un gran paso y un avance para ti, ¿no es cierto? ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte. Hasta México, el saludo. Muchísimas gracias por la invitación. Yo acá agradecido, contento, sigo sin creerla. De hecho, llegué a la Ciudad de México hace tan solo horas, me enteré de la nominación en Bolivia, estaba ya de vacaciones y sí, efectivamente, estamos en la categoría creador revelación del año. Estos premios van a ser transmitidos en vivo por la cadena Televisa, si no me equivoco, a través de su canal Telehip, por VIX, que es una aplicación. Y al mismo tiempo, la red social TikTok nos va a transmitir en vivo el 31 de enero. Las votaciones están abiertas y tienen un tiempito para poder apoyarme. Miren que somos... Y digo somos porque para mí este premio es nuestro, el primer creador de contenido boliviano en ganar primero los Kids Choice Awards de Nickelodeon y ojalá ahora un TikTok Awards sería increíble. Oye, has recibido el año de una manera fantástica estando en Santa Cruz. Te he visto muy feliz en Santa Cruz, te he estado haciendo seguimiento, ojo, pero muy bien, felicidades, ¿sabes? Me alegra mucho por ti, Candrés, me alegra mucho por todo lo que estás haciendo, el esfuerzo además que le has puesto en todo el contenido que tú escoges. Porque lo escoges así específicamente y quieras o no, se viraliza todo lo que tú colocas en el TikTok. Sí, gracias a Dios, la verdad que el apoyo ha sido increíble. Tan solo hace una semana llegamos a los 3 millones en TikTok. Y, o sea, tener este reconocimiento por parte de la aplicación ya de por sí estar nominado, horrible. Llevar el premio significaría muchísimo porque creo que poco a poco el nombre de Bolivia vuelve a figurar en la palestra internacional a través de las redes sociales. Me encantaría poner mi granito de arena y también hablar un poco acerca del país. Cuando fueron los que he hecho esa board también llevé un traje boliviano con características bolivianas. O sea, de ser posible, yo quiero comenzar a poner a Bolivia poco a poco en los ámbitos en los que yo estoy. Seguro que sí, Candrés, cuéntanos por favor, ya sabes algo de cómo va a funcionar esto. Como tú dices, podemos apoyarte, podemos hacerlo entonces a través de las redes sociales. Ya conoces a cuáles son los otros nominados en tu categoría de los países y cómo podemos ayudar, hasta qué fecha tenemos límite para hacer nuestra votación. Exacto. Los premios se llevan a cabo el 31 de enero y mi categoría en específica, la votación se cierra el mismo 31 a las 10 de la noche. Así que podemos votar hasta el final. Si ustedes entran a la red social TikTok, ponen el hashtag o la etiqueta TikTok Awards y los va a llevar directo a la página. Ahí pueden ver todas las categorías. Yo estoy en Creador Revelación del Año, somos cinco los nominados, las personas que están nominadas. No me acuerdo muy bien, pero recién nos avisaron que los presentadores de todo el evento van a ser la cantante Belinda y el actor e influencer Juan Pazurita. Entonces va a estar bastante interesante, van a ver artistas, todo va a estar en vivo. Bueno, Candres, felicidades, éxito tras éxito, tu audiencia va creciendo. En lo particular, ya te lo he dicho en una anterior oportunidad, me encanta el contenido que haces, cómo uno se puede informar de manera seria y diferente a través de las redes. Y entretenida, pero súper didáctica, realmente me encanta un montón. Ahora, ¿cómo hacemos para exhortar a ese público que te sigue en realidad, a esta audiencia, a tus seguidores? Siendo que en el mismo género hay muchas personas que están en el rubro también, que te siguen a ti, también siguen a alguien similar a vos en redes y la parte geográfica se ha roto. Ya tienes una audiencia mundial, quizá de habla hispana, pero tienen que empezar a elegir entre sus favoritos. ¿Qué les dirías tú? Obviamente lo vas a hacer por redes, pero se están fusionando mucho las redes con la televisión y estamos empezando a hacer una macromasa de seguidores, de gente que está muy pendiente, tanto la TV como lo que son las redes. Así que, esa tu audiencia que tiene que elegir entre sus favoritos, ¿qué le dices? Mira, yo te voy a contar una especie de secreto, no tan secreto, algo que ha sucedido mucho con las redes sociales. Súper. Nosotros creo que a través de las redes podemos mostrar un lado más humano, más real. Muchas veces queremos competir y queremos ganar y antes de exhortar a alguien que me siga a mí y no siga a alguien más, lo exhorto a todo lo contrario. Lo exhorto a que escoja su contenido favorito, a con quien se sienta representado, a la persona que te haga sentir, que te haga vibrar, que vos sentás esa conexión. Si no la siente conmigo y la siente con alguien más, pues bienvenido sea también. Eso es lo bonito de las redes sociales. Es un ecosistema donde todos estamos acá y creamos comunidad. Yo aprecio muchísimo, muchísimo a la gente que me sigue, a la gente que ve mis videos, porque yo siento que ellos tienen esa conexión conmigo. Y qué más quisiera yo, que esa conexión pueda crecer con muchas personas más. Eso es lo bonito que me ha dado las redes sociales. Crecer en un público que no solo viene de Bolivia, viene de México, de Argentina, de Chile, de Estados Unidos inclusive. Y creo que hay espacio para todos, la tele, las redes, todos estamos en esta industria, en esta gran industria del entretenimiento, cada uno a través de sus propias herramientas. Y bueno, pues convivir en este ecosistema. Más bien, aportemos cosas bonitas antes de aportar una competencia que no sea sano o divertida. Exacto. Felicidades, Carmen. Antes de Nietzsche, quería decirle nada más un apunte acá, Andrés. Hace un tiempo subiste un video de voy empezando mi vida fit. He visto tus fotos y está funcionando. Así que sigue adelante. Felicidades. Ese brazote no es en vano. Ahora sí, de Nietzsche. Sí, Andrés. Bueno, felicidades también. Nos encantan todas las palabras que dicen. Podemos ver en tus ojos, en tu sonrisa, en toda la energía que estás transmitiendo, realmente la importancia y la alegría que se siente al recibir esta nominación. Para terminar rápidamente, ¿qué proyectos tienes? ¿Cómo vas a empezar estos 2024? ¿Vas a seguir manteniendo tu esencia? ¿Vas a hacer tal vez algunos cambios en este contenido? ¿Tienes algo pensado? Se va a la tele. ¿O te vas a la tele? Sí. Uy, ¿se imagina? Honestamente, hay un par de proyectos que tengo prohibido contar, pero yo se los adelanto. Si Dios quiere, Dios mediante va a salir un libro relacionado a las redes sociales que tengo planeado hacerlo, que de hecho ya estoy trabajando acerca de cómo, no solamente cómo empezar en las redes, sino cómo triunfar en las redes en cualquier tipo de ámbito. Ya sea una persona que quiera ser influencer o que tenga algún proyecto de negocio y quiera sobresalir con el resto. Eso me encantaría muchísimo. Y también, bueno, un proyecto que estoy en colaboración con otras personas que todavía no puedo contarlo. Pero acá recién apenas empieza. Para mí, fui a Bolivia un mes, recargué las pilas emocionales, comí muchísimo silpancho, vi mi abuelita, así que ya estoy contando la energía para apoderarme el 2024 con todo. Qué lindo empezar con todo. Entonces, Candres, muchísimas gracias, felicidades nuevamente. Y por supuesto, los bolivianos te estaremos siguiendo y estaremos apoyando esta votación. Te haremos hasta el 31 de enero para que luego ya nos cuentes que has ganado ese premio importante. Te queremos, amigo. Gracias, felicidades. Buen año. Muchísimas gracias de corazón. Un abrazo a todos. Nos vemos. Voy a cambiar de temática porque ha habido problemas, ¿sabe? Entre vecinos de Santa Cecilia y Achocalla. Se dice por límites, por propiedad de terrenos, que se produce una pelea campal. ¡Nosotros nos vemos aquí! ¿Por qué vienen aquí? ¿Por qué no vienen? ¿Por qué vienen aquí? Nosotros vamos a su territorio. La mañana de este miércoles se registraron enfrentamientos en la localidad de Achocalla y en el Departamento de la Paz. Según la información, el conflicto se desató entre vecinos del mismo lugar y gente presuntamente allegada al alcalde de Achocalla. El motivo habría sido por el tema de límites entre ambos sectores. ¿Tení cuatro más? Sí, cómplices, cómplices. ¡No, no! ¿A mí no? ¿Cómpices de un asesino? ¿No? Son los culpables, ellos son los culpables. Esta casa, esta casa. Según las imágenes se puede observar, como es que ambos grupos empiezan a discutir para luego agredirse físicamente entre ellos, utilizando inclusive palos y piedras. Tras este enfrentamiento se reportó la existencia de dos personas heridas. ¡Vaya! 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 El lugar donde viven pertenecen al municipio de La Paz, aseguran que gente allegada al alcalde de Achocalla llegaron para agredirles. El motivo, según ellos, sería que presuntamente el alcalde de ese lugar tendría la intención que su sector se adjudique en la zona Santa Cecilia y que forme parte de Achocalla. ¡Nosotros debemos aquí! ¿Por qué lleguen aquí? ¿Por qué no vienen? ¿Por qué lleguen aquí? Nosotros vamos a su territorio. Tras los enfrentamientos, vecinos de Achocalla sostuvieron reuniones con su dirigencia para coordinar acciones ante lo que ellos llaman un supuesto avasallamiento por parte de la primera autoridad de Achocalla. ¿Qué haremos? Este problema de los límites no solamente es aquí en el Departamento de La Paz, es en varias partes del país. César, tengo entendido que estás con el presidente de la FEJUV de La Paz. ¿Qué dice? Y el saldo de este enfrentamiento en horas de la mañana son aproximadamente dos personas heridas. Eso es lo que nos estaban comentando desde la FEJUV de la Ciudad de La Paz. Lo tengo a su presidente de esta misma instancia. Don Justino, buenas noches. A ver, coménteme. Bueno, primeramente quiero saludar a todos los contras vecinales de la Ciudad de La Paz. Hoy justamente nos encontramos en estado de emergencia, donde el municipio de Achocalla, durante esta mañana, a partir de las ocho y media de la mañana, han venido juntamente con su alcalde municipal a avasallar lo que es la jurisdicción de la Ciudad de La Paz. Anoticiados, nosotros ya también nos hemos organizado para defender nuestra jurisdicción donde corresponde. No pueden venir de otro municipio para avasallarnos. Bastante cantidad de personas han llegado de buses, de camiones, han llegado para avasallar lo que es la zona Santa Cecilia. Entonces, de esa manera, yo quiero exhortar al gobierno municipal en donde ellos, a través del gobierno municipal, deberían defender nuestra jurisdicción. Por eso nosotros bastante tiempo hemos pedido también tanto a la gobernación, al municipio, para que en inmediato solución que tenga los alrededores donde nosotros colindamos con diferentes municipios, de los límites. Entonces, hemos mandado notas, pero hasta el momento no hay solución. Por eso yo quiero decir al señor Iván Arias, no esté durmiendo en su laurel. Esto hay que defender a la Ciudad de La Paz, porque los vecinos han sufrido. Hay dos heridos que nos han reportado justamente. También nosotros, la comisión que tenemos de la FJV La Paz, hemos enviado para que también ellos nos reporten. No podemos sufrir más avasallamientos. Tenemos de Ciudad del Alto, no están avasallando justamente de los límites. También tenemos de Palca. Entonces, ¿hasta cuándo nosotros vamos a sufrir ese tipo de avasallamientos? Han llegado con camiones de cerveza para poder festejarse, es que ganaban ellos. Pero gracias a la policía boliviana, también contingentes policiales han mandado, gracias a ellos, han separado. Si no, ahorita hubiera habido bastantes heridos. Por eso, quiero una vez más decirle al alcalde municipal, trabaje para el municipio de La Paz. No esté parando fiesta en fiesta. Eso es lo que quiero hacer, parte de la Federación de Juntas Vecinales. Nosotros no vamos a bajar la guardia, vamos a defender nuestros límites a Santa Cecilia, porque ahorita estamos en estado de emergencia, mañana nos estamos convocando, toda la Ciudad de La Paz va a defender. Si no hay un alcalde municipal que defienda, los vecinos vamos a defender. Perfecto, muchas gracias, presidente. No sería la primera vez, ya hay problemas, ya ha existido este tipo de problemas anteriormente. Ellos van a tener una reunión, es lo que estaba diciendo en este momento el presidente de esta misma instancia, en los próximos días, efectivamente, con el municipio de La Paz para poder solucionar este problema. Compañeros. Gracias, César. Solamente es entre alcaldes, tendría que intervenir también en la gobernación, me parece, pero realmente este es un tema que hace mucho tiempo debería ya solucionarse. Muchas gracias, César. 22.32, nosotros cambiamos y por favor, ya la música lo identifica. Vamos a disfrutar del carnaval, pero del carnaval paseño. Vean, por favor, ellas son las bellezas, candidatas a reina del carnaval paseño. Mi querida, Dine Sánchez nos acompaña. Qué gusto tenerte, amiga. Cuéntanos, por favor, ya oficialmente, ¿con cuántas? ¿Diez? ¿Diez candidatos? Dos, 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 tres, dos. Te cuento que ya son diecinueve años organizando la reina del carnaval paseño, la oficial, obviamente. Diecinueve años, nadie nos quita la corona realmente. Y este primero de febrero vamos a elegir a nuestra reina del carnaval, virreina del carnaval y nuestra señorita del carnaval paseño. En el Hotel Europa. Qué lindo. Bueno, estamos viendo a cada una de ellas. Generalmente eran diez, o sea, han incrementado. Eso es lo que significa que la convocatoria está buena y que realmente quieren llevarse este título. Sabemos que además las candidatas tienen una preparación previa. ¿Qué es lo que han hecho hasta ahora y cuáles son los planes? Te cuento que, bueno, bastante pasarela también este año se unió Jocelyn Peralta al staff del RCP. Estamos, como siempre, ¿no? Con la doctora Helen, con el gimnasio, un gran equipo detrás de todas estas chicas, ¿no? De estas doce candidatas que ya vamos a estar invadiendo todos los medios de comunicación estos días. Exactamente. Ahí estamos conociendo una... No quería interrumpir, la señorita le voy a pedir que me disculpe. No quería interrumpir yo la entrevista, ¿no? Ajá, sí, jefe de piso. Pero como el jefe de piso tengo que inspeccionar que todas estén bien. ¿Y cuántas me dijo que eran? ¿Por qué me encanta la respiración? Diez, diez nomás eran las candidatas. Dos, ahora son dos. O sea, ¿dos sobran o me puedo llevar dos? No, no. No, aquí nadie sobra, aquí nadie sobra. A ver, levanten la mano las solteras, por favor. A ver, uno. Mira que ya está con el chiste, cara. La de aquí está brincando, pareja, levante. ¡Sí! No, a ver, usted, ¿soltela, casada, soltera? ¿Kili, ha comido comida china alguna vez? Hoy es su día, no se preocupe, no se preocupe. Vea, vea, las estamos apreciando también en pasarela, que es muy importante. ¿Quiere conversar tal vez con alguna de ellas? Puede conversar por este lado, mientras hacemos pasarela, por este lado, por favor. Acá, es la que más ha gritado. ¿Usted hace cuánto que está, soltera? ¡Uh, hace bastante, desde que nací! Sí, se nota por el grito que ha dado hace rato, desesperado. Me estaba explicando. ¿Cuántos años tiene? Voy a buscar hasta la China una. ¡No, ¿para qué? ¿Para qué va a ir hasta la China? ¿Para qué va a ir hasta la China? China vino a usted, no se preocupe, claro. ¿Le gusta la comida china? Por supuesto que sí. Hoy día comí comida china. Pero como estoy a dieta, solo dos guantones. Yo tengo dos. Yo tengo dos servicios plimavela. ¿Usted va a participar? ¿Hace cuánto? ¿Primera vez que participa usted? Mi primer septiembre, sí. Muy bien. ¿Cuántos años tiene? 26. Uno muy, muy, muy vieja para mí. ¿Qué le pasa? ¿Cómo decir eso? Tarde que nunca. No, además que para acá, lo que realmente prevalece, ¿sabe qué es, mi querido Chinito? ¿Qué cosa? La alegría. No, ella es muy alegre, me encantó. ¿Se ve? Porque es una de las características, la vamos a ver, la actitud, porque en el carnaval van a estar en diferentes eventos, van a estar representando también a la paz. Así es, la responsabilidad, la lealtad, la actitud, la alegría, el carisma que la reina va a tener este año. Exactamente, ahí está, ahí está, y ya nos falta nuestra última candidata, vaya ya, vaya a hablar. Yo le acompaño, venga, usted es la última, nos vamos a ver. Con su chapeón. Póngame, cha, 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 cha. El 1024 de la Pazista, y muchísimas gracias, suerte, las vamos a esperar obviamente con sus diferentes cuadros, en traje de baño, en todas las actividades previas que se van a realizar, porque también va a haber cabellera, va a haber... Así es, va a haber mejor silueta, mejor rostro Andi Mariño, mejor silueta Cime, chica Miss Espacio, mejor cabellera Iván Herestad, y así, va a haber un montón de premios la siguiente semana, así que estén atentos a nuestras redes sociales, estamos como Reina Carnaval Paseño, tanto en TikTok, en Instagram y en Facebook. Belleza, ¿cuándo es el evento? El 1 de febrero. 1 de febrero, uy, falta poco, falta poco, sí, va ya, dos sebanitas. Así que nos despedimos bailando, ¿qué les parece? Nos despedimos. Que se escuche la música, vamos, que a ver qué le hemos hecho aquí. ¡Esta es la alegría! ¡Eh! Vaya pues, chinito, a bailar, tanto que quieras. Hijo popular y alegría, somos la capital de las cuidadas, chutas, pepinos, carnavaleros, callas, elventinas. La juventud con las lindas ceilas. De nuestro carnaval, chutas, pepinos, carnavaleros, callas, elventinas. La juventud con las lindas ceilas. Bueno, de esas noticias, excelentes noticias, pasamos a otras que a ti también te van a interesar. Empezamos una nueva gestión 2024, quieres hacerlo con mucho positivismo y sobre todo con mucho conocimiento. Hoy queremos dar la más cordial bienvenida al licenciado Ricardo Torres, gerente comercial de Centro de Capacitación Empresarial. ¿Cómo está licenciado? ¿Qué gusto tenerlo? Cuéntenos, ¿qué novedades nos ha traído hoy? ¿Cuándo van a empezar estos cursos? ¿Qué es lo que le prometemos a la gente? Muchísimas gracias, mi querida Denise. Bueno, no solamente es el área de capacitación. Un abrazo muy grande a todo Bolivia prácticamente que durante la gestión 2023, pues, ha participado de esta campaña que hemos hecho tan grande. Mucha gente actualmente está trabajando en diferentes instituciones aduaneras. Un saludo muy grande, nunca se olviden de nosotros. Y bueno, como usted bien decía, arrancando la gestión 2024, es una noticia muy importante para aquellas personas que tal vez en este momento están buscando una fuente de ingreso, tal vez no tienes ingreso económico, tal vez estás buscando una fuente de trabajo. Quien sabe, eres bueno para los negocios, te gusta el mundo del comercio nacional e internacional. Te gustaría tal vez trabajar en alguna institución aduanera, acá en La Paz, en El Alto, en provincia o a nivel nacional. Tal vez en la parte administrativa, en la parte operativa, en la parte legal, como asistente aduanero, auxiliar aduanero, operador, gestor, tramitador, agente aduanero. Quien no quiere tener esa gran oportunidad, obviamente. Pero para esto te cuento por qué estamos comentando esta situación. Porque actualmente, como es inicio de año, el movimiento comercial y aduanero se multiplica, crece por si acaso. Está llegando cualquier cantidad de mercadería, muebles, ropa, juguetes, línea blanca, línea negra, movilidades, etcétera, de China, de Europa, de Estados Unidos, Latinoamérica. Y ahora más por las redes, no solamente, o sea, que lo traen, sino que la gente demanda, la gente quiere. Exacto, por eso es increíble. Y más que nada ahora, principios de año, así que las diferentes instituciones aduaneras a nivel nacional necesitan personal capacitado en estas áreas y en estos cargos que te he dicho yo. Es así que nosotros vamos a colaborar, atención, de manera directa, ¿sí? Por primera vez a 30 personas por departamento. Es una convocatoria nacional. Así que si te gustaría trabajar en el mundo aduanero, ingresar al mundo aduanero, para trabajar en una institución aduanera o tal vez de manera independiente, nosotros vamos a ayudar a 30 personas por departamento. ¿Qué significa? Que va a participar todo el país. Estas personas van a ser privilegiadas. ¿Por qué? Porque primero van a recibir un curso de capacitación especializado, 100% práctico, personalizado, en solamente tres semanas. Un curso de lámpago, ojo, con los mejores docentes a nivel nacional. Y en tres semanas te vamos a enseñar cómo es el mundo aduanero. Vas a aprender a importar, exportar, aduanizar, desaduanizar, a manejar el sistema arancelario, costos, presupuestos, liquidaciones, cómo hago un seguimiento administrativo, operativo, legal. O sea, es un curso muy completo. Por eso que terminando las tres semanas de clases, te entregamos, ojo, tres, tres certificados con resolución ministerial a nivel nacional, con lo cual ya tienes un curriculum y estás listo para trabajar de manera inmediata, ojo, en cualquier institución aduanera a nivel nacional. Estas personas, 30 personas únicamente por departamento, terminando su capacitación, se certifican y ya van a empezar a trabajar de manera directa en los primeros días de febrero, porque en este momento se necesita, y ya no más que esta gente empiece a trabajar. Obviamente vamos a cumplir los requisitos, pero ¿qué tienes que hacer? Solamente tienes que enviar un WhatsApp con la palabra aduana al número que está ahí en pie de pantalla, al 67-100-120. Los requisitos son muy sencillos, edad mínima 17 añitos, edad máxima 100 años. O sea que cualquier persona puede participar, hombres, mujeres, jóvenes, señoritas, desde los 17 años hasta los 100 años no necesitas experiencia. Y Ricardo, ¿no vamos a tener sorpresas de regalos, descuentos para la gente que se inscriba empezando el año? Obviamente que sí, obviamente que sí, porque a ver, si nosotros hacemos una investigación, averigua, consulta, investiga, siempre digo eso yo, este curso de capacitación con todo incluido el que vamos a dictar nosotros, normalmente cuesta más de 3 mil bolivianos. Averigua, investiga, pero en este caso mi querida Denise van a pagar solamente 350 bolivianos y ni un centavo más, prácticamente está regalado el curso, 350 pesos para un curso completo con todo incluido, tres certificados y esta gran oportunidad de ingresar al mundo aduanero. Solamente 30 personas por departamento. Ojo, si quieres el curso presencial lo puedes pasar presencial y para aquella gente que vive en provincia, mucha gente nos escribe de provincia, de lugares alejados, también pueden capacitarse de manera virtual. ¿Quieres capacitate virtualmente? Virtual. ¿Quieres presencial? Presencial. Te puedes inscribir en nuestras oficinas a nivel nacional, personalmente, o también te puedes inscribir de manera virtual, por si acaso. El curso comienza este día lunes. Muy bien. Tres semanas de capacitas, te certificamos y a trabajar en el mundo aduanero. Mañana jueves es el único día de inscripciones. Solamente necesitamos tu fotocopia de carnet de identidad, el costo único de los 350 bolivianos. Repito, te capacitas, te certificamos y vas a poder trabajar de manera inmediata como asistente, auxiliar, operador, gestor, tramitador aduanero. 15 minutos más recibimos los mensajes, cortamos la línea, escogemos 30 personas por departamento para que ingresen al mundo aduanero. Y como bien decía Denise, arrancando la gestión 2024 con pie derecho. Eso. Como técnico aduanero y un trabajo seguro. Muchísimas gracias, ya quiero ver los mensajes. Ay, esta vez las llamadas, los mensajes, porque hay gente que sí quiere empezar de esta manera. Felicidades. Con pie derecho y con mucho positivismo. Conocimiento que se requiere. Gracias, licenciado Torres. Un abrazo. Y tenemos una buena noticia para todo el país, porque hoy, y se lo ha mostrado en la Casa Grande del Pueblo, muy temprano, la empresa nacional YBL ha firmado un convenio con el consorcio chino CBC para desarrollar una segunda planta piloto para extracción directa de litio, utilizando esta tecnología EDL, que quizás muchos no entiendan, no sepan de qué se trata, pero para eso vamos a conversar con la presidenta de, la presidenta ejecutiva de Yacimientos de Litio Bolivia, la señorita Carla Calderón, ¿cómo está? Es un gusto para mí poder conversar con usted, me gusta este tipo de noticias que ustedes nos dan. A ver, nuestra segunda planta piloto va a ser esta. Una vez más le pido, por favor, presidenta, explique al país cómo es eso de la tecnología EDL, para extracción directa de litio. ¿Cómo está? Buenas noches, Miriam. Un gusto saludarlo nuevamente. Y, en efecto, como ya lo anticipaba, una gran noticia, un gran evento, el cual se vivió en horarios de la mañana, en la cual ya tenemos con esta un segundo convenio firmado con una empresa extranjera. Sabemos de que el primero lo tuvimos en el mes de diciembre, firmado con la empresa Euronium One Group, y ahora firmando un segundo convenio también para la implementación de una planta piloto en el salario de Uyuni con la empresa CBC, una empresa china, la cual es un consorcio de empresas, dentro de las cuales, bueno, una de las principales características que se encuentra, una de las empresas productoras de baterías y un litio más grande en el mundo. Es una maravilla. ¿Cómo funciona esto de la extracción directa con esta tecnología? Hablando ya del tema técnico, de las, bueno, principales diferencias que se tendría dentro de lo que es la extracción de litio tradicional, por así decirlo, versus la extracción directa de litio, estamos hablando que la extracción tradicional, por así decirlo, aplicada en nuestro salar, por un lado, conlleva bastante tiempo, justamente por las características que tiene nuestro salar, estamos hablando de épocas de lluvia bastante extensas, entonces, fácilmente, el tema de la extracción de materia prima nos lleva de entre 12 a 18 meses. Esto, frente a lo que sería la extracción directa de litio, sería en un proceso mucho más rápido, entonces, es una de las principales características que tiene esta, la aplicación de esta nueva tecnología, se podría decir, pero ya en el mundo, pero ya con la madurez suficiente para poder ser aplicada, y bueno, también siguiendo los pasos de lo que serían nuestros países vecinos, como son Chile y Argentina, que prácticamente están siguiendo este mismo camino. El mismo, la misma tecnología, y es evidente, es que el tiempo corre, ¿no es cierto?, y apremia realmente para poder hacer un trabajo mucho más efectivo, porque la utilización de piscinas, como estábamos viendo en la anterior imagen, es la extracción tradicional, que ya habíamos visto anteriormente, pero con esta vamos a producir más rápidamente, vamos a poder sacar mayor cantidad de litio, ¿verdad? Exactamente, una de las principales características que tiene esta tecnología justamente es el tema del tiempo, otra característica importante también que se evalúa, y que nosotros también tiene un peso bastante importante, es el aprovechamiento de los recursos, por un lado el tema de la salmuera, pero por otro lado también el tema del agua, el tema de la evaluación, de optar por la tecnología que menos agua utiliza para nosotros, es algo completamente importante. El presidente dijo esta mañana algunos detalles muy importantes, convertirnos en la primera reserva mundial de litio. Exactamente, el hecho de que nosotros tengamos este título, y que tengamos ya reservas cuantificadas en lo que son el tema de la... Tenemos 23 millones de toneladas de litio, suficiente litio como bien anticipaba el señor presidente esta mañana, para poder tener varios proyectos en paralelo, entonces justamente esta es la estrategia que se está siguiendo, tomando ya toda la experiencia que tuvimos como empresa, que tuvimos como Estado en el pasado, en el cual evidentemente existieron retrasos, los cuales tal vez nos rezagaron en este tema de utilización, pero tomando ya toda esta experiencia, el de poder tener pasos firmes con las tecnologías ya probadas, y que nos garanticen a nosotros como Estado de que estamos y estaríamos apostando por las mejores tecnologías que los países extranjeros nos puedan ofrecer. Presidenta, gracias por haber hablado con nosotros, un gusto como siempre, la esperamos en una próxima oportunidad. Un gusto siempre conversar con usted en mí, buenas noches. Que le vaya muy bien. ...deportes en vivo, buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido a lo que usted estaba esperando, vamos a hablar del Chimento, que rodea todo lo que es el fútbol, porque estamos en la época de golondrineo, antes de que empiece, ya empezó la pretemporada, pero ya la liga como tal, así que ¿qué nos queda? Para el Chimento. Para empezar, para empezar. Yes. ¿Alguien de ustedes? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ahora sí, ya empezamos. Digo, ¿alguno de ustedes creía, pensaba o soñaba que no iba a estar Justiniano en Bolívar? Por favor, puro show. A ver, tardaron mucho. Justiniano va a firmar en Bolívar, lo dije hace cuánto tiempo. No, no, tardaron mucho, tardaron mucho en hablar, la dirigencia tardó mucho en contactarse con él, con esta rebaja de sueldos. No. Había mucho hermetismo en torno, no me lo digas a mí, velo en las redes sociales, toda la gente preguntaba qué va a pasar con Justiniano, pero bueno, hubo y se queda hasta que se despide. Consejo de un conejo, igual que lo hice ayer. Lo mismo dijiste de Walter, ¿ah? No se informen en redes sociales ni en memes, vayan a Fuentes, eso les va a servir un montón para tener más criterio. Y Fuentes nosotros, ¿ah? Exactamente. Arrancamos, qué día, qué día más movido, ¿ah? A ver, quiero poner en contexto esta situación, porque hay un streamer deportivo que ha hablado de Cerro Porteño y un fichaje particular que estaría llegando a Bolívar. Vemos qué dijo al respecto y luego hablamos con él. Sí, Alfred, ¿qué hago vecino a Bolívar? Otra vez, muchachos, el Bolívar viene a cagarnos la existencia. Te hago vecino, que yo consideraba que iba a ser el nuevo 9 de Cerro Porteño, 24 años, goleador del Liverpool de Uruguay, campeón en el fútbol uruguayo. Bolívar nos viene a robar un nuevo fichaje, así como hizo con Franco de Acosta, no volvió a cagar la existencia de Bolívar. Este video es para Juan José Zapag, muchachos. No puede ser que nuevamente Bolívar nos vuelva a ganar un fichaje. Si Bolívar nos gana a Teado Vecino, para mí que Cerro Porteño tiene que quedarse sin presidente, muchachos. El fútbol boliviano no nos puede ganar económicamente. Con todo respeto a Bolívar, para mí no tiene más infraestructura que Cerro Porteño. Y Teado Vecino tiene que estar entrenando a un barrio obrero el día de mañana. ¿Por qué? Porque Cerro Porteño necesita competencia en la delantera. Y por sobre todo, no podemos pasar la vergüenza que Bolívar nos vuelva a humillar y nos vuelva a sacar un fichaje estrella. Bueno, a ver qué opina la gente respecto a esta pregunta. ¿Chiago Vecino a Bolívar? Medios paraguayos afirman la llegada del goleador. Bueno, y en especial a este joven streamer, que enseguida le vamos a preguntar. Lo vamos a tener acá y vamos a conversar cuáles son sus fuentes para aseverar todo ello. A ver, Jimmy Willy dice... Si tenés una buena delantera, uno no se preocupa por defenderse. Bueno, su criterio da costa 2.0. No lo sé. No es seguro que llegue. Ya se fue a Pumas de México. Ahí tienen otra información. Se escuchaban rumores de que sería León de México y por eso es que Bolívar descartaba su llegada. Además ya hay muchos delanteros, más bien es que busquen un buen central o defensa. En eso Bolívar tiene muchos problemas. Bien, Bolívar oficializó otro fichaje. Ahora estaremos hablando. Bolívar necesita al flecheiro. No, esto es historia, pero ya... Ya no has hablado de eso. Ya fue. Ni siquiera funciona el cerro. Tengo entendido que ya arregló con Cerro Porteño. Negativo 2 con L, Miguel. Negativo 2 con L coeteando. Milton Javier dice... El detalle ya dijo que busque un defensor central. Y el otro que reemplaza a Villamil. Ningún delantero más. A ver, lo que opina la gente entonces. Bueno, bien. Tenemos ya a este amigo streamer del fútbol. Espectacular. Se llama Alfredo Medina y que está con nosotros. A ver... Hola, Alfredo. ¿Cómo te va? Ah, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Bienvenido, ¿ah? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Contento de estar con ustedes. Contento de estar compartiendo esta noche de fútbol. A ver, de entradita. Este... ¿De dónde sacaste la noticia que este jugador ya está... ¿Cómo se llama el jugador? Tiago Vecino. Tiago Vecino. Tiago Vecino. Ya está en Bolívar. Porque en Bolívar no se lo necesita. ¿Está Villamil? No, no, ya no está. ¿Villamil está en la liga? ¿En un equipo grande? No. No es grande. Sí, pero para mí Bolívar también es grande. No, no, no digo que Cerro no es grande. Cerro es muy, muy grande. Pero está en Quito, que es otra cosa. Tú no puedes armar... No, pero tienes cuatro en cancha. No puedes meter más. Sí, Diego, pero no puedes armar un onceno por números así fríos. Es que no puedes poner un arquero extranjero si tienes jugadores extranjeros que te sirven. A ver, lo que va a hacer el técnico seguramente es la lectura de qué necesitará. Y dónde anda más débil. No va a decir, ah, no, no puedo poner por principio un arquero extranjero o no. No, va a ver quiénes jueguen mejor. Y eso me parece muy bien. ¿Y a quién vas a sacar a Chico? Porque Carlos Lampe va a sacar lo que tiene ahí adentro, que es un porterazo. ¿Vas a sacar a Chico? ¿Vas a sacar a Sabio? Bueno, eso no te vamos a ver. Estas enlaces a robar. Eso vamos a ver. No, pero es simple, pues, lógica del fútbol. No, que no. Sabes que tienes que jugar esos cuatro extranjeros. No, no, no. Cambiemos, cambiemos. Tendríamos ya cuatro libertadores en el país. Tienes que jugar esos extranjeros, pues. Cambiemos, cambiamos de tema. Y es otro tema que ha marcado la agenda. Y claro, tuvimos un mano a mano con Andrés Costa sobre el tema Favol y esta posible paralización del fútbol. Andrés Costa, ojo, demandará Favol. Lo escuchamos. Hay que preguntarle a la gente de Favol qué ha hecho por los jugadores de Palmaflor que han estado tanto tiempo en la deriva. A ellos solo les interesa defender a los jugadores que tienen salarios altos para poder cobrar comisiones. Estamos presentando una demanda penal en la ciudad del Alto por calumnias y difamación de parte de toda la gente de Favol que ha tratado de dañar de manera malintencionada a la dirigencia de Oliver Redis diciendo que se deben más de dos meses de salario cuando eso es totalmente falso y nosotros tenemos todas las pruebas correspondientes para un prófugo de la justicia en Bolivia, una persona que debe responder por sus actos. Y bueno, nosotros consideramos que ya la justicia debe hacerse cargo, debe extraditar a esta persona que se encuentra prófuga. Ahora trabajamos de manera junta, de manera unida, para que ellos puedan velar también por el interés económico de sus familias y nosotros como club tratamos de cumplir con muchísimo esfuerzo, pero siempre cumplimos nuestras obligaciones. Totalmente de acuerdo con Andrés. Es una institución que creo que está irregular de momento. Pero es verdad que es un tema de comisiones, ¿sabes? Es verdad que es un tema de comisiones, eso es sabido. Y el tema Ferrufino creo que ha abierto el abanico de cómo es la situación que se maneja en Favol. Para que nadie defiende al jugador y alguien debe hacer, estoy totalmente de acuerdo, porque es una vergüenza, pero es una vergüenza así gigante, que haya equipos profesionales que no paguen sueldos. Tres, cuatro meses, no puede ser. Son dos equipos que ha registrado la FIFA. Ya, atrasate un mes, pero no pues cuatro, cinco, no puede ser. El remedio no puede ser peor que la enfermedad. En este caso, Favol, con lo sucedido en el caso Ferrufino, lo que pasó con Pañagua, lo que está sucediendo cuando tienes una directiva irregular que no ha sido sujeta a legalidad, pues entonces pasa esto. Pero hay dos polos en pelea, porque los jugadores también han dado su punto de vista, enseguida lo vamos a ver. A propósito, seguimos recorriendo no solo lo que dijo Andrés Costa, sino también la Asociación de la Paz a la Cabeza y Mollinedo, también respalda al presidente de la federación. Vamos a continuar con todo el programa. Yo espero que le esté pasando súper bien, igual que nosotros. Como nosotros, porque lo que viene a continuación es espectacular. Tenemos un invitado que nos hablará de la salud. ¡Sí, salud, salud! ¡Oh, me gusta, mirá! ¡Qué quiere el Seguro Social! ¡Salud! 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 Estamos hablando de cosas serias, no puedo creer. Otra vez, usted. Pero... Queremos invitar a un doctor que nos hable de salud. Pero yo les puedo hablar de salud. Les puedo dar todo un discurso sobre la salud. Don Efervesercio, con todo respeto, pero ¿con qué moral nos va a hablar de salud? Yo tengo más principios que vos. ¿Que yo? ¡Sí! ¿Que Daniel? Tengo principios de cirrosis, de diabetes y anemia. Bueno, en ese sentido... De salud, señor. De salud. Buena salud. Queremos hablar justamente, ¿cómo queremos evitar esas enfermedades? No, no, no. ¿Cómo no permitimos las enfermedades? A ver, ¿para qué quieren evitar? O sea, si llegar ahí es deli. O sea, como bebe, cómbe, no. No, 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 don Efervesercio, estamos con audiencia. ¿Cómo va a decir eso, por favor? Pero voy a mandar un mensaje positivo a la gente, a pesar de estar en ese estado inconveniente. Tienes la razón. Tengo un mensaje súper positivo. He leído mucho sobre el alcohol. Y todos los libros dicen que el alcohol es malo para la salud. Eso está bien. Correcto. Sí, es cierto. Por eso he deducido y he llegado a la conclusión de que la lectura es mala. Deje de leer y beba más. No, no, no. ¿Qué está sucediendo? Ese no es un mensaje positivo. ¿Ah, no? Sí, no es nada positivo, don Efervesercio. Por favor, dele un mensaje a la familia. A ver, haga de cuenta que le va a mandar un mensaje a su familia. ¿A mi familia? ¿Qué le diría de corazón? Ahí, ahí, ve doble. Por favor. No, aquí sí. Querida familia. Muy bien, pues, bien, muy bien. Hemos empezado bien. Respira, respira. Voy a llegar, tipo 6 de la mañana. Por favor, no me cierren contra el lado de la puerta. Qué clase de mensaje, César. Don Efervesercio, me la vas a... Don Efervesercio, tiene que ser un mensaje emotivo. Oh, sí, de cariño. Oh, ya, ahora sí, este me va a salir. Ahora sí, ahí es donde Efervesercio ya. Eso. Con el corazón en la mano, les pido, por favor, que no se olviden el esfuerzo que hago para ustedes. Que siempre estoy al pendiente de que no les falta nada, de lo que les falta y que no. Por eso les pido muy encarecidamente que voy a llegar a las 6 de la mañana y no me chaten el candado. A ver, Don Efervesercio. No, yo me rindo, Don Efervesercio, que realmente no sé. Pero no les entiendo. O sea que definitivamente usted no tiene salvación. Debería pensar primero en su esposa. No, no quiero pensar en ella. No es de gastar mucha plata en maquillaje y no sé qué cosas. Estoy cansado. Pero con más razón, Don Efervesercio. Ella gasta todo ese dinero en maquillaje para verse bonita para usted. Y usted se gasta más plata en qué? En alcohol. Es para lo mismo. Es para lo mismo. No tiene sentido, no tiene relación. No es para lo mismo. Es para lo mismo. Bebo para tratar de verla bonita. No puedo, no puedo. Ni así, ni así, ni así. Por favor. Discúlpeme con ese comentario. Ya nos ha llamado la atención en producción. Le voy a pedir, por favor. No, ya, me voy a ir. Pero antes voy a dar un mensaje de verdad. Un mensaje final. Pero tiene que ser un mensaje real. Está bien. Y con sentimiento. Voy a dar un mensaje de oso filoso. Oso filoso. Filoso. Ah, no, digo filósofo, filósofo o de filósofo. Ah, pero para dar un mensaje como filósofo hay que ser inteligente. ¿Vos eres filósofo? No. Entonces cállate. Voy a... Escuchen. Bien aventurados los que siguen por el buen camino. Eso, muy bien. Pero son más afortunados aquellos que van a Tarija a la ruta del buen vino. ¡Salud! Me voy. Me voy. Vaya, vaya nomás. Vaya. Y por favor, profesión, quítenle las llaves de su auto. Sí. Y de su moto también. ¿Cómo están los dos aquí? Y señala, sí. Cierrele con candado. Tranquila. Hágalo. Que yo duerma en la calle. De Nietzsche le salió la madre. ¿Dónde? Lo ayudaremos a Don Epervecencio. No, 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 ya andamos siguiendo. Ya iré a ayudar, discúlpeme, vamos a hacer una pausita. Sí, sí. Sí, sí, no, yo no. ¿Dónde perdón? Teníamos en nuestro seda una mamá y a su hijo desesperados porque su hermano, Nicolás, se había prácticamente quebrado las vértebras en el cuello después de un accidente que estuvo cargando algo muy pesado porque cayó, cayó de cara. Bueno, quiero contarle la buena noticia. Yo sé que usted ha apoyado muchísimo y nos ha ayudado en esta campaña. Hoy han operado a Nicolás. Han sido casi cinco horas de intervención quirúrgica. La operación salió muy bien. Y esto para contarle que su aporte, que usted ha dado desinteresadamente y con mucho cariño, sí, señor, ha dado resultados. ¿Ustedes se acuerdan de Nicolás, este joven de 25 años, quien fue a trabajar al norte de los Yungas para poder ganarse algo de dinerito y lastimosamente tuvo un accidente? Pues le tengo noticias tras que nosotros, juntamente con el canal, hicimos una cooperación y usted, usted sí nos brindó este granito de arena y se pudo conseguir el dinero para poder ayudar a Nicolás y comprar los tornillos que necesitaba para que le pongan, en realidad, acá en la parte del cuello. Hoy le están haciendo la cirugía en más o menos media hora va a salir de esta operación. La tengo a su mamá, quien está muy feliz, muy feliz, porque ya su hijo va a salir y va a estar como nuevo. Doña Carmen. Sí, está en cirugía ahorita mi hijo. Ya. Y estoy feliz también de lo que mi hijo está ahí y yo por fe declaro que él va a estar sano de esto y quiero siempre agradecer a esta linda gente que nos ha colaborado con un granito de arena. Hemos podido comprar los pernos, hemos podido comprar el colchón, algunas cosas ya que nos se han pedido. ¿Para qué es esto? Esto es para el colchón que nos han pedido para que no le inflame los pulmones. Claro, para que no le lastime. Sí, para que no le lastime. Esta es el colchón. Es un colchón especial. Sí, su colchón especial con esto va así. Perfecto. Una cuellera también que va a necesitar luego de la cirugía. Ahí está también la pijama que va a usar Nicolás. Sí, cuando salga de la cirugía me dijeron que aliste esas cosas, por eso le fuimos a comprar. Ahí, miren, le estoy mostrando que es el recibo oficial de la compra de insumos quirúrgicos para que Nicolás pueda ser operado. Altos recibos son, y los cuantos que van a llegar más todavía. Falta más todavía. Falta más todavía, porque ya están aquí altas facturas, todo con facturado, todo está. Perfecto. Todo, todo aquí, altas listas. Gracias a la gente que ha dado su platita. Gracias, gracias a esa gente linda, a esa linda preciosa que ha podido dar esto. Yo los agradezco mucho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, siempre los agradezco. Culminamos esta ayuda social con una sonrisa de una mamá que estaba preocupada hace una semana. Y ahora puede sonreír así, feliz. A ver, yo la veo muy feliz, ¿no, doña Carmen? Sí, sí, estoy muy agradecida con este canal y que sigan adelante con esa ayuda. Tal vez otros también lo pueden hacer. Como mi vida estaría hundido, así estaba. Pero Dios es como alguna luz también de alegría para mí, gracias a los productores. Cuál es su recuperación, sí. Y sale como nuevo. Como nuevo. Y tiene que tener cuidado. Ah, sí, eso sí. Ahí le va a agarrar usted para que no se vaya a cualquier otro lado a trabajar. Ah, sí, sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, nos despedimos. Una vez más, una vez más, gracias a los médicos, a quienes han rebajado incluso el costo de esos insumos. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Tenemos una audiencia fantástica. Me siento orgullosa realmente de pertenecer a esta casa y de tenerlos a ustedes como teleaudiencia. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Señores, por favor, la canción que nos encanta, que nos identifica, que nos mueve los sueños en el corazón y queremos que se haga realidad. Ya se acerca la Feria de Alacita y queremos dar la bienvenida a nuestras invitadas. Empezamos, por favor, por este lado con la señora Elisa, que nos ha traído una variedad de velletitos, novedades, ¿no es cierto, doña Elisa? A ver, ¿qué más hay? Bienvenida. Bueno, primeramente, muy buenas noches, venís y agradecerte por la cobertura que tú me estás hablando. La verdad, estamos viñando. Cuatro velas a las citas. Hemos hecho en el Palacio de Consistorial la presentación oficial. Ajá. Quiero decirles e invitarles porque este 24, al mediodía, cuando cae el rocío de Lluvia. Exactamente. Por la bendición de Lequeco. Exacto. Para que sus sueños se hagan realidad. Ajá. ¿No ves? Vamos a estar filmando el video. ¡No! De este hermoso tema. En pleno evento, o sea, en pleno evento. Y además vamos a tocar en vivo. Y... Vamos a hacer una presentación. ¿Dónde, dónde van a estar? Ahí mismo, creo que es en la avenida del Ejército, ¿se llama? En el parque urbano, donde está la figura de Lequeco. No, 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 no. Donde está Lequeco, ahí donde va a ser, vamos a estar con toda la gente. Donde está la feria, feria. Exacto. Ahí vamos a hacer, vamos a montar la tarima. Va a estar, están llegando autoridades del extranjero incluso. Ya. Y esta canción se llama Alacita para el mundo entero. ¡Qué bueno! Porque se va a exponer no solo en toda Bolivia, porque hay Alacita en toda Bolivia. Claro, sí. Es el partido central. Alacita en Brasil, en Estados Unidos, en España. Los bolivianos nos vamos con nuestras adicciones, con nuestras creencias. Y te decía que esta es una fiesta que nos encanta, porque habla mucho de la fe, de la esperanza y del trabajo. Así que bueno, Guaynauila presente, señores. Más adelante seguiremos disfrutando de su buena música. Por ahora, tenemos más. La Paz en Vivo Tenemos que ocuparnos de lo que, tenemos que ocuparnos de lo que está pasando en Tijuana, ¿sí? Nuestro compañero César Paro está con una autoridad policial. César, ¿cómo estás? Por favor, actualízanos la información de lo que la policía está haciendo en Tijuana. Son varias casas bajo el agua, varias familias damnificadas, en lo que es esta localidad. Y bueno, ya hay reportados muertos inclusive y desaparecidos. A ver, voy a hablar con el subteniente Salazar a esta hora de la noche. Para que nos amplíe un poco más la información. Coménteme, subteniente, buenas noches. Muy buenas noches. Y efectivamente se ha suscitado, ¿no? En la eventualidad que ya se conoce en la localidad de Tipuani. Bueno, se tiene la información por el personal de bomberos y personal efectivo policial que está trabajando allá. Y aquí los mismos son aproximadamente 51 efectivos policiales entre bomberos y policías. Se tiene que en un principio se tenía información que existiría una persona fallecida. En un principio, posterior, se suscita un hecho de tránsito por vuelco de vehículo a producto del caudal del río Tipuani. En el cual salen, en un principio o no, cuatro personas fallecidas. Y del cual resultan dos menores desaparecidos, llevados por el caudal. No se sabe con exactitud si estas dos personas habrían fallecido. Posterior, se tiene cuatro personas heridas, las cuales han sido evacuadas al centro de salud más cercano del lugar. Sí se tiene información que el caudal sí ha aumentado un poco. Ya, perfecto. Volvemos a resaltar cuántas personas fallecidas ya, subteniente. Hasta el momento. Hasta el momento serían cinco personas fallecidas con exactitud y dos desaparecidos. Perfecto. A ver, subteniente, la labor se está efectuando en esta región con mucha prontitud por parte de ustedes. ¿Hay alguna novedad en estas últimas horas? ¿Tal vez más desaparecidos se pudieron comunicar con los efectivos que están en el lugar? Si bien es la última información que se tiene por el personal que se encuentra allá de Bomberos Santofagasta, si bien ellos están realizando un trabajo arduo, comprometido, se tiene a veces variación de señal en cuanto a comunicación desde aquel lugar hasta acá. Pero es la última información que se tiene por parte de Bomberos. ¿Se está trabajando coordinadamente con otras instancias? Sí, aparte que está siendo apoyada por efectivos policiales, los mismos dependientes del Comando Departamental de Policía La Paz y otras entidades también que se está realizando. Se ha activado, ¿no?, en sí, el sistema de comando de incidentes. Muchas gracias, subteniente. Sí, el trabajo es arduo por parte de bomberos y efectivos policiales quienes están trabajando conjuntamente para dar con el paradero principalmente de estas dos personas que han desaparecido, cinco muertos. Lamentablemente, las familias están llorando en este instante y a la pérdida de sus seres queridos. Siguen trabajando, van a continuar 24 horas coordinadamente con otras instancias. Compañeros. Estamos hablando de dos menores cuyos cuerpos todavía no han sido encontrados. Gracias, César. ¡Oh, no! ¡Yo estoy llorando! ¡Ah!